¿Vamos? Sí. Un segundo, un segundo. Cuando vos quieras. Bueno, Rubén, ¿objetivo cumplido que era lo más importante? Bueno, buenas tardes. Sí, un partido duro, como preveíamos. Difícil de jugar, había muchísimo viento para los dos equipos, obviamente. Es un partido muy peleado, nosotros tuvimos que lucharlo en el mismo nivel que peleaba el rival, que es un buen equipo, que venía a dejar en el camino a uno de los naturales candidatos en esta Copa, como era Argentinos Juniors. Y bueno, creo que hicimos un gran esfuerzo para sostener la intensidad del juego, lo que permitía el desarrollo del partido, y bueno, conseguimos el objetivo para el cual vinimos aquí. ¿Te sorprendió un poco San Martín cómo jugó, cómo se plantó? No, no, es un buen equipo. Había dejado en el camino a Argentinos Juniors, sabíamos que íbamos a tener enfrente un buen rival. Era difícil jugarlo el partido, había muchísimo viento, nosotros por momentos intentamos jugar por abajo, a veces se podía, la mayoría de las veces no. Pero bueno, el equipo mostró orden colectivo nuevamente, y espíritu de lucha, que era lo mínimo que podíamos hacer para, que podíamos garantizar para conseguir el objetivo, pasar de ronda. Rubén, siempre hablás de que el partido más importante es el que viene, pero a ver, hoy San Lorenzo está dos partidos de ser campeón en esta Copa. ¿Cómo se hace para que los jugadores tengan los pies sobre la tierra, a pesar de la ansiedad y las ganas de la gente? No, nosotros tenemos los pies sobre la tierra, desde el día que llegamos, sabiendo que tenemos que seguir evolucionando, creciendo como equipo, trabajar mucho todos los días. Como vos bien marcabas, siempre queremos que el próximo partido que nos toque es el más difícil. Y con respecto a la Copa Argentina, ahora obviamente tenemos que esperar quién es nuestro rival. Cualquiera que nos toque, ya sea Chaco, Forever y Defensa y Justicia, va a ser rival muy complicado. Rubén, recién decías de volver a las bases, después del partido con Newells. ¿Crees que eso fue lo que se vio también hoy en el equipo? Lo que tanto se pregonó siempre con tus torneos, con la místia que también le dabas al equipo, el sentido de pertenencia. Sí, debíamos jugar un partido por debajo de nuestro nivel habitual, medio típico también, porque tuvimos las mismas o más cantidades llegadas que nuestros rivales el otro día con Newells. Newells que jugó bien, tuvo eficacia y nosotros no, y nos tocó perder. Hoy el equipo volvió a mantener el arco en cero, jugó con la organización que tiene habitualmente, jugamos lo que se pudo porque no estaban las condiciones dadas para intentar manejar bien la pelota. Y bueno, el equipo recuperó el orden en ese aspecto, el espíritu de lucha. Se puede jugar mal un partido, los jugadores después del partido el otro día estaban tristes porque habíamos perdido el invicto, es normal eso. Pero bueno, hoy conseguimos el objetivo, ahora tenemos una semana larga, recién vamos a volver a jugar el jueves de la semana que viene con Godoy Cruz, así que esperemos llegar en plenitud a ese partido nuevamente. Tú hablabas particularmente del viento, ¿se podía jugar? Por momentos parecía que no. Era muy difícil, sí, había mucho viento para los equipos, ¿no? Por eso se hizo un partido poco jugado por abajo, muy dividida la pelota en todos los sectores de la cancha, sobre todo en el medio, y bueno, sobre el final buscamos hacer algunos cambios que creíamos necesarios porque presumía que viendo el desarrollo del juego, la única forma que tenía San Martín, San Juan, de hacernos daño era en el juego aéreo, y ahí el equipo se acomodó muy bien, muy rápido. Ahí manejamos un poco mejor la pelota que con anterioridad, y bueno, pudimos, digamos, cerrarle los caminos al rival para que no se haga daño, ya habían terminado los últimos 15 minutos con mucha gente en ataque, pero bueno, defendimos bien y conseguimos el objetivo para que podamos venir. Rubén, Rubén, siempre hablás que lo importante es la victoria, hoy con el rendimiento, ¿te vas feliz? ¿Te gustó el equipo? Me gustó haber clasificado a la próxima ronda. ¿Y a mí también te crees que es importante? ¿Animis canales de este partido? Sí, siempre ganar mejora la confianza, la autoestima. El otro día, después del partido, los jugadores están un poquito tristes y caídos porque habíamos perdido el invicto. Volvimos a ganar. Rubén, nos afectó en algo, ¿qué tal? Buenas noches. Que no esté Alan Valleiro.